¡Hola chicos! Soy Heri y bienvenidos a un nuevo vídeo de The Binding of Isaac Repentance. Vamos a hacer una rune, ¿vale? Posiblemente con Azazel, que es uno de los personajes... Bueno, a mí ya no me gusta. En Repentance este personaje ya no me gusta tanto. Desde que está en el Feo el Brimstone, este personaje no me... Este personaje ya no me acaba de gustar mucho, ¿vale? Intento evitarlo lo máximo posible, pero hay que terminarlo. Hay que ser Mother o The Beast. A ver en cuál tengo más suerte. Tengo laberinto, así que tengo que decidir en este momento. O sea, en este piso tengo que decidir hacia dónde voy. Voy a gastar de full. No quiero gastar vida. ¡Qué justito todo! Vamos. Vale. Así, por favor, sí, consumibles. Dadme consumibles. Que últimamente, de verdad, el tema consumibles, no veas lo que sufro para conseguir una bomba o una llave. ¡Joder! Luego hay runes en las que acabas con 50 bombas, 100 llaves y como dola. Vale, eso sería estupendísimo llevárselo, ¿eh? More options. Skullback también sería increíble. Así puedo conseguir la pasta suficiente para llevarme ambos dos. Dispara, anda. Vale. Ahí, ahí, dinero, dinero. Pero dadme una moneda de 10, coño. ¡No se ha muerto! Vale, uno menos. Y otro por aquí. Ya está. Objetos buenos, por favor. Daño, 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 daño. Daño. Bueno. A ver, demonios, no voy a entrar. Esto es daño, gracias. No voy a entrar, sabéis. Bueno, conocéis mi aversión a los demonios en Repentance. O sea, los rechazo todos. Salvo con... Salvo con Delos o alguno así. Suelo rechazar todos los pactos del demonio. A ver, me gustaría mucho llevarme more options. Muchísimo. Si no puedo llevar more options de este piso, me voy a sentir muy triste, eh. Muy, muy triste. Vale, me faltan cinco monedas nada más. Cinco monedas... Eh... Lo va a pillar. Bueno. ¿Qué cojones? ¿Qué ha sido eso? ¿De dónde ha salido ese tío? ¿Dinero? Strange. Vendas de Lázaro, ¿de verdad? Es que no me lo va a llevar. Que ven por el culo. ¿Y aquí? Joder, pero qué objetos tan... ¿Esto qué es? Infested. ¿Hay alguna forma de conseguir las monedas que me faltan? A ver, podría estar aquí, ¿verdad? La sala secreta. ¿Dinero? Me faltan dos monedas. Una sola. No te creo que por una sola moneda no me puedo llevar more options. Es que no te creo, tío. Por una sola moneda. ¿Hay alguna manera de conseguir esa moneda? No, ¿no? No hay forma de llevar more options, ¿no? No tengo bomba. No. No hay forma de llevárselo. Entrando aquí. Bueno, o aquí. Aquí puede haber monedas. Joder, tío. Aquí suele haber monedas, ¿eh? Suele haber dos monedas. O un enemigo que si le matas, pues recompensa, ¿sabes? Pero bueno. Mala suerte. Por una sola moneda no me llevo more options. Que es un objeto increíble. Para tener más variedad, ¿sabes? De recompensas. Porque fíjate los dos tesoros que me han dado. Me han dado telepatía para dummies, que es una basura. Y ventas de Lázaro, que es otra mierda, tío. Raca marcada. Además se falta una bomba. Ay, la moneda que me falta. Vamos a poder subir. ¿Qué cojones es esto? Larynx. Hace que grites. Dañando y empujando a los enemigos. Dice, el grito es más fuerte cuantas más cargas tengas. Larynx. Nunca me he llevado este objeto, ¿eh? Un parasitoid. Qué bueno. Voy a cargarlo. A ver qué tal. O sea, puedo usarlo con cualquier carga que tenga. ¿Cuánto he desbloqueado este objeto? Cuidado, hay que ir. ¡Rocas de pinchos! Vale, a ver. Me gustaría llevarme el corazón, esto y la bomba. Me gustaría llevarme todo. Voy a llevarme primero la bomba y esto. Voy a llevar la batería también. Quiero probarlo con el boss, ¿eh? ¿Algo bueno? Esto no está mal, ¿eh? Lo que ya vuelo, pero bueno. El corazón eterno está bueno. Mira, está cargado casi del todo, ¿eh? Tío, yo estas moscas te juro que no las entiendo. ¡Qué horror de moscas! Están como mal hechas, ¿no? A ver, voy a probarlo. ¡Cuat! Lo acabo de guanchotear. Tears down, madre. En serio, mira, es esta mierda. Bueno, es lo que hay. Me gustaría gastarme la bomba, ¿sabes? Pero si no, es que si no, ¿cómo bajo? Si me gasto la bomba, ¿cómo bajo? Nada, paso. ¿Cómo bajo aquí, sabes? Bueno, puedo bajar. ¿Puedo ir al siguiente piso? Sí que puedo, sí que puedo. Vale, es el ángel fácil. Y me pega, ¿sabes? El ángel fácil. Buenas, Javier. A ver, ¿puedo bajar al siguiente piso? Estoy muy tocado, ¿eh? Muy, muy, muy tocado. A ver, aquí no me va a llevar nada. Vaya guanchot le he hecho al bicho. ¿No tiene roca marcada por aquí? ¿Dónde está el espejo, tíos? Aquí. Roca marcada. Otra roca marcada. Doble roca marcada. Las necesito, ¿eh? Porque tengo nada de corazones. Los necesito a los dos. No recuerdo con qué personaje desbloqueé el grito este, ¿eh? La verdad, primera vez que veo este ítem. Por ahí nada. Bueno, puedo entrar aquí. Que creo que no entré en el... En el derecho. Vale. Espérate, me pica el brazo. Ahí. Bombas, por favor. Más que sea una. Es que más que sea una, por Dios. Para poder romper las rocas marcadas. Gracias. Muy amable. ¿Otra? Mmm. Close. Aquí no hay nada. Nada. Coño. Otra bomba, gracias Pero voy a bajar al piso de abajo, eh Me puedo morir aquí, eh Perfectamente Me puedo morir perfectamente aquí Ay, Dios Qué asco Es que huele un montón Dame algo bueno, por favor El Bless Penny Vale, maravilloso Te quiero, infinito Y más El Bless Penny es absurdamente maravilloso Tenemos vida infinita ya con él Mira, voy a intentar ir a Mother, ¿vale? O sea, bajar ahora mismo al siguiente piso Y si consigo las dos bombas Voy hacia Mother Si no las consigo Puma Voy hacia Dogma No pasa nada ¿Vale? ¿What? Eso funcionaba así Roca marcada en el dorso Y en el reverso Y quedan las mismas recompensas No me suena a mí eso, eh Bueno Por cierto, mola un montón Perdón, el ítem activable este ¿Eh? ¿What? ¿Shoteas bosses? O al menos era este boss Que tampoco era tan fuerte Este boss tampoco es tan fuerte Quiero probarlo con algún boss De más adelante Eh, tengo la llave Correcto Vámonos para abajo Aquí tengo que entrar a minas Como sea Si no, pues Ya sabéis ¿Bombas? Ay, gracias Aparta Vale El... La caca acaba de protegerme del daño ¿What? Me he tragado El bless Benny Let's go Vaya sinergia guapa No sabía que eso era posible ¿Vosotros sabíais que eso era posible? Que la caca blanca pueda hacerte inmune Al daño Ay, qué maravilla Yo no Nice Gerier, coño Espérate ¿Que era la interrogación? ¿Era un objeto? Maravilloso Eh, me da un montón de recompensas Este tío, eh Cómo me protege Cómo me protege La caca blanca, tío Ah, qué guapo Que sinergia tan guay Mierda Ay, pero por favor Maravilloso Maravilloso Y claro Intento no romper la caca blanca Eso es un objeto, eh ¿Qué es esto? We need to go deeper ¿Por qué me da la pala? Eh, un crawlspace Ahí no se puede entrar, ¿vale? Salvo que tengas algún objeto De que te permita teleportarte Keeper skin Las rocas me dan arañas, ¿no? Larynx Tengo dos de suerte No tengo muchas, eh Se va a revejar Mira qué guay O sea, ahora suelto monedas Cuando recibo daño también ¿Sabéis este trinque Funciona con probabilidad? El Bless Penny Mira, tengo las dos bombas Que necesito para Para las minas Perfecto Y tengo las llaves Para esto también Strange ¿Y aquí qué hay? The devil Nah, prefiero strange No, mucho mejor Uf, casi me estampo Vale, voy a entrar aquí Tears down No lo quiero Amnesia Joder, macho Mala suerte, tío Bah, pues me he tragado El trinket Perfecto Toma ¿Cuánto tengo de ángeles? 21 ¿Lo podré aumentar De alguna manera? Voy a la tienda primero Igual lo puedo aumentar, eh Bombita, gracias Aquí no tengo nada Para donar No tengo suficiente vida Ni tengo nada Estoy bastante jodido En cuanto a vida Muy poca Otro strange Ole Joder Le está costando Darme corazones de alma, eh Al Bless Penny Este de los cojones Minecrafter Que porquería más grande Espérate Pues me llevo esto Me voy llenando de trinkets ¿Sabéis si los trinkets Que te tragas Cuentan como objetos En el sentido de Rerolearlos? Con, por ejemplo, Eden Acabo de dejarme atrás Un O sea, porque Parece que se considerasen objetos ¿No? Entonces yo digo El de 100 Los considerará ítems Y los reroleará Me crea esa duda Ahora mismo, eh Ah, un keeper Steam sale Pues muy bien Bastante guay Aquí ya he cogido todo, ¿verdad? Sí Pues nada Vamos al boss ¿Era por aquí? Sí ¡Dios! ¡Lo que quita esto! Esto quita una barbaridad, eh Pero lo que no me queda claro ¿Qué es el El icono del objeto? ¿Qué es? Eso Parece como una Son cuerdas vocales ¿O es una lengua? ¿O es la columna vertebral? ¿Qué es? ¡Ah! Laringe Es la laringe, ¿no? Claro, es el poder de la voz Curioso, la verdad Muy curioso Por favor, no me quitéis más el mapa Por favor Tío, solo pido eso No me quitéis más el mapa Dame esto Vamos a encontrar Drops Tears down Bueno, ya basta, ¿no? Con el tears down Me estoy enfadando Ay, por favor Qué poco entrenado estoy Contra estos bichos Máscara de Eva ¿Tú sabes lo que voy a tardar En cargar El disparo con esto? No puedo llevarme esto Porque además Mother No escala con daño, ¿no? O sea, me refiero Tiene armadura Telequinesis Vaya Vaya porquería, chaval A ver, Máscara de Eva No habría estado bien No habría estado mal Me habría puesto Un 10 y pico de daño Pero que va Me habría bajado El tear delay A uno O sea, a cargar el brimstone Cada 40 segundos Y no me parece lo mejor Vale, tengo la laringe Cargado ya Bueno Joder, ¿en serio, tío? Un keeper Y luego un super creeper De estos Bueno, pues nada, tío ¿Qué voy a hacer? Joder, macho Disculpadme un segundo, ¿vale? Ah, no, nada Tienes steam cell Y nada Es imposible Sacar tiendas Gracias Coño, no la vi, tío Pensé que era de las mías ¿Qué me ha hecho daño? Estoy un poco mamonado, ¿no? No veo las cosas Eh... Me muero, ¿no? Si entro ahí me muero Creo que si entro ahí me muero Bueno, tengo strange Tengo strange Espérate, voy a comerme esto Menos mal que tengo strange Porque si no tengo strange No puedo entrar, ¿verdad? Ah, voy a hacer una cosa Un momento Un momento Un momento Un momento, chicos Vale Y ahora que tengo un corazón Entramos aquí abajo Tío, esto es una vergüenza De verdad Ah, qué asco Es que no voy a cogerla O sea, me gusta por el rango O sea, entraría Me refiero Lo cogería por el rango Que me da Por el rango Porque la suerte Me da un poco igual Ahora, no tengo ningún modificador Pues nada Un corazón es lo que tengo ¿Qué os parece? Perfecto Igual me voy al puto pozo Vida hacia arriba Necesito un corazón El cielo abierto El cielo abierto ante mí Vale Esto es muy bueno Aquí puedo minmaxear un montón Espérate Bueno, minmaxear tampoco Necesito curaciones Minmaxear tampoco mucho Necesito corazones ¿Dónde estoy? Uff Espérate La carga arcoiris Eso estaría muy bien Grande Muchas gracias Gracias Edmund Bien Vale, a ver si es posible Mira uno más aquí Otro ahí Dos corazones negros Vale Esto me está poniendo muy cachondo Este minmax Me está poniendo muy cachondo Chicos Mucho No voy a engañar Aquí saco full vida Aquí voy a salir full vida Let's go Qué maravilla No Intenta apartarlo Pero bueno Bueno, creo que este minmax Ha salido muy bien Grande el bless penny Bueno, es que fijaos la combinación Bless penny Con el penny que he chupado O sea, el penny que he chupado Me genera vida al golpearme Lo cual Perdón, me genera monedas Esas monedas me generan corazones azules Y también La caca sagrada Hace que Pueda ser inmune Al daño recibido ¿Sabes? Que el daño recibido Es la donación Que sinergia tan guapa Vale, ahora Vamos a dar más Pero porque lo caga ahí No lo caga aquí Te rompes, por favor Gracias Blood bug Maravilloso Bueno De medio corazón Vida entera ¿Qué os parece? Y todavía falta este ¿Esto qué es? Empty heart Cuando tienes un corazón vacío Un contenedor de un corazón vacío Al principio de un nuevo piso Te da uno nuevo Te da otro, perdón Bueno De medio corazón A la vida entera Tío Hostia Vaya min max Hemos hecho ahí ¿No? Vale Bueno Buen min max Bueno De hecho debería Un momento Deberíamos entrar aquí No hemos entrado ¿No? No Maravilloso 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 Una mierda todo Pero bueno Aquí hay un cofre Un cofre gordote Vale Hay que buscar llaves La manzana de Sodoma ¿Qué es lo que hacía? No me acuerdo Coger un corazón No convierte Ah, vale Ok En lágrimas azules Perdón En moscas azules Funciona incluso Cuando tienes la vida completa Y las cacas Y las cacas Pueden darte también Corazones ¿Eh? Qué bueno todo Judgment Un vegar Maravilloso Dame algo Loco Ay, gracias Llavesitas Te quiero Esto no está mal Esto no está nada mal Ostias Cómo se ha buggeado esto La teardrop ¿Qué hacía, chicos? Ah, vale Los efectos basados en En lágrimas de efectos Coño Efectos de lágrimas Ocurre más a menudo No tengo nada de eso Pues me llevo la manzana de Sodoma Me llevo Me voy a llevar Strange Por aquí han caído muchas más cosas Justice Justice Gracias Y aquí podemos hacer un gamble Párate Igual podemos conseguir algo ¿Esto qué es? Rain's Down No, Rain's Down No, hijo de tu puta madre ¿Esto qué es? Pit Down Bueno, ¿todo malo o qué? X-Lags A ver Eh... Refleja proyectiles Me voy a llevar esto mejor The Game Kit No, gracias ¿Y aquí qué hay? ¿Ese cuál es? ¿Esto es el de 20? Espérate Vamos a medio romper aquí, ¿vale? ¿Esta píldora qué es? Speed Down, Speed Down, Speed Down Bad Trip Gracias Bueno, suelta todo lo que tienes He tirado eso sin querer Vale, perfecto Mira que bien O sea, tengo un rango muy pobre Burp Bad Trip Otra vez Me gustaría llevarme Alguna píldora chachi, ¿no? Alguna píldora decente Estaría bien Sería un detalle bonito Bueno Espérate Vamos a seguir sacando provecho De esto Porque estamos ya en Estamos en mausoleo 1 O sea, que todavía hay Hay posibilidad de tienda Realmente todavía Range Down Health Up Health Up Burp Vale, maravilloso, ¿no? Joder, vuelvo a tener 56 monedas ¿Qué está pasando, tío? Vale ¿Otra píldora de Burp? Health Up Vale, aquí ya no hay mucho De lo que rascar Nah, nos voy ya El dinero que me queda Lo voy a guardar, ¿eh? Esto me gusta un montón La Mom's Box Uh, el Polish Bone Nunca lo había conseguido Probabilidad de desaparecer Un Bonnie Amistoso Cuando limpias una habitación Voy a dejarme pegar, ¿vale? A ver si puedo Que me quiero comer el trinket Cómetelo, porfa ¿Qué es esto? Los familiares vuelan a mi alrededor Tengo 8 de suerte Vale Ángeles Ha aumentado Bueno Vámonos, chicos ¿Esto qué es? Bad Trip Y este es Curse of the Maze Ah, lo he hecho mal Es verdad Que primero es el pacto este Lo he usado fatal, ¿eh? Qué cagada más grande ¿Por qué no puedo disparar? ¿No puedo disparar? Ahora sí Vaya por Dios Mira, me estás tilteando, tío De verdad Lo he hecho mal Lo he hecho mal Lo podía haber hecho al principio De un grito Y le he cagado Que flipas Otra vez Curse of the Blind ¿Cuántas maldiciones me he comido Ya en este piso? Ay, por Dios Que había aquí pinchos A ver, un momento Jerry, respira ¡Respira! Que me estoy tilteando ¿Grapadora? Bien Me gusta Que esto es rango Esto me gusta Es rango Hostia, que me he tilteado muchísimo Con el combate de antes Just breathe Jerry Breathe Me falta daño Me he buscado las áreas secretas Vale, pues mira Llévate esto Play to play Llévate esto Options Llévate esto también Y esto Llévatelo todo Mételo todo, crack Speed down Todas las pildoras Que me han salido Son todas malas Mala suerte ¿Algo bueno? Caballero de Guppy No No es mejor Ay Me he abriu el cofre Guppy Eh, tengo bastante rango, eh Me siento contento Oh, la bombilla Oh, la bombilla Chaval Perfecto Vale, este es el de la batería Hombre, si consigo que este tío se vaya Y me de yo que se car battery O algo así Sería increíble, eh Doble grito No hay más tiendas Así que Voy a invertir en este tío Lo primero que voy a hacer es Soltar la Batería esa de mierda La batería no La píldora esa Fuera Bueno, me quedé sin dinero, chicos No voy a coger el corazón ese Bueno, da igual Total El que tengo ya Se va a transformar en el siguiente piso Uf, qué calor tengo, eh Voy bastante yolo Pero como que me da un poco igual, ¿no? Casi que tengo vida infinita No es vida infinita Pero casi Ah, la otra penica de la suerte Es que mira Todo lo que me cae, tío Ocho de suerte Tears down Hostia Que no puedo curarme Por la manzana, tío Ah, sí, sí que puedo Me acabo de curar, ¿no? ¿Hay algún POC aquí? No Mid Cleaver Esto es el que parte a los enemigos Por la mitad, ¿verdad? No me lo puedo llevar No vale para nada Esta vez me han soleado Ah, vale Esto es el 2 ya Ah, sí me curo Sí me curo Pero me curo solo con los medios corazones Creo, eh Dios santo Sí, solo me curo con los medios Y bueno, ¿con uno de dos? No sé muy bien cómo va Pero bueno Polaroid o negativo Negativo Pega bastante bien el grito Pega muy bien Hace bastante daño A modder, por supuesto No la voy a matar Pero Oh, Dios Este tío Esto debería ser un boss, ¿eh? No un enemigo convencional Tengo que tener cuidado Que puedo morirme Porque no me puedo curar Por la puta manzana No quiero eso Me curo muy poco Muy, muy poco No sé si hay una sala secreta Ahí ¿Cuántos enemigos hay, coño? Vale Eh, corazón de piedra Eh, cofre de piedra Esto me gusta un montón Porque aumenta la probabilidad De De corazones rojos Voy a limpiar con él ¿Dónde están? Ah, vale Aparece encima el bicho Correcto Aunque con options Igual tampoco renta tanto, ¿no? No puedo, tío Se me Se me revientan Los corazones Por favor Dame algo que me cure, tío Dame algo que me cure, ¿eh? Que estoy muy jodido Vale Un corazoncito Está bien Un objeto de vida Que me cure, ¿eh? Por favor Vale Vale, esto me cura Gracias Tengo un montón de esqueletitos Me acabo de dar cuenta ahora Por el polish bone ese El hueso pulido Otro más Vale Dame cosas No te hagas de rogar, por favor No está mal del todo, ¿no? Baterías Igual tuve que haber cogido Este rojo Ya Al tener un objeto de guppi Ya Bueno, creo que saque guppi De todas formas Máquinas Máquinas de donación ¿Qué va, tío? No voy a donar, ¿eh? No Olvídate No voy a donar De hecho Las voy a destruir Es que No lo necesito realmente Ya tengo todos los corazones ¿Para qué quiero yo La máquina esta? Joder Vaya ejército Vaya ejército Mira lo que pega Mira lo que pega Mira lo que pega Como esmurfean Como esmurfean Los cabrones Bueno, me llevo esto No tengo pacto, ¿no? Que basura de item me han dado Por cierto, pactos He sacado uno Nada más He sacado uno, ¿no? Que fue la caca sagrada Ya está Ah, otra vez Curse of the Blind Maravilloso, la verdad Buena experiencia de juego Oye, pero estos tíos Son inmortales Es que no veo que mueran Qué rico ese doble corazón No sé qué me está pegando Ah, el ojo Pues nada El doble corazón a la mierda Estoy un poco tenso, ¿eh? No os voy a engañar Estoy un poquito tenso Porque me pegan cosas Y a veces no me entero, tío Y no sé si es cosa del escenario Mía Y me estreso un poco Dios Cuidado con el veneno Vale ¡Eh! Quería coger el vil rojo No veo De verdad, chicos No veo Muchas cosas no las veo Igual es porque estoy Un poco cansado ¿O qué? Pero No sé qué me pasa, tío Debo estar un pelín cansado O te voy a limpiar todo A ver si me curo Por Riffy, ¿no? No sé qué me ha dado Es que no me curo nada Con la Activate your active item ¿What? Activa mi objeto activado O sea, mi... ¿What? Momento A ver si puedo conseguir corazones Activa mi objeto activo Valga la redundancia Al recibir daño O sea, que... ¿Voy a tirar el grito Todo el rato? ¡Voy a tirar la fortuna! Joder, mala suerte Puedo intentar sacar vida No me queda otra, ¿no? Es que estoy a siete golpes He cometido un error Consiguiendo... He cometido un error gravísimo Llenándome toda la vida Porque he perdido Totalmente la sinergia Del blessed penny Con el penny que he chupado O sea, el penny que he chupado Me da monedas Y al recibir daño Y las monedas Las convierten en corazones En fin Podría haber sobrevivido Mucho más con eso Y no sentirme ahora Tan agobiado Con respecto a la vida Tengo siete de suerte, ¿vale? Y... Hola Vale Gracias Bueno Mañana, ¿no? Quizá No sé si podré con Mother Básicamente porque Mother Ir a melee de ella Otro corazón que se convierte No tuve que haber cogido La manzana esa, tío No tuve que haber cogido La manzana Me ha jodido bastante Vale Vale, voy a intentar buscar La secreta O la super secreta Aquí no va a estar Ahí tampoco Aquí arriba tampoco puede estar Quizá aquí Joder Gracias Un poco de vida Más vida Bien Uh, me siento un poquito más tranquilo Eh, ¿dónde cojones está La habitación secreta, chicos? En serio No está aquí, de verdad ¿Y dónde está? ¿Aquí? No, aquí no puede estar, coño Que hay un trozo ahí abierto Aquí tampoco puede estar ¿Dónde está la secreta? Abre esto Rompe esto Revienta esto Aquí Voy a romperlo todo Sin miedo al éxito Aquí Voy a poner una bomba secreta Aquí Aquí no Aquí no Aquí no Aquí no Aquí quizá Esto no vale para mucho Esto es Este tío me puede dar Corazones podridos Y no me interesan Los corazones podridos Y la máquina esta La voy a reventar Que no puedo donar Bueno, voy a darle todo A este tío Bueno Rotten Meat Eso me cura Bien Va, hay que intentarlo Chicos No sé cuánto le he quitado Creo que muy poco He ido directo A estamparme con la lágrima Bien ¡Hostias! La pelota esta ¿Qué pasa? Ah, los tontos estos Esto se me da muy mal De hecho Este ataque Casi nunca lo he visto Porque siempre La mato antes ¿Has visto el gritillo Que ha suelto? Por Dios Muérete, tío No puedo ganarle Es que A melee no puedo ganarle Tío Y estoy Desaprovechando Todos los corazones Que me salen Coño No me acordaba De cómo era el patrón Es que Necesitú No está No está No está Esquiva, esquiva, esquiva Mierda Joder Ah, que sigo aquí Nah Bueno, pero, what? Espera, ¿quién soy? Soy de Lost Ah, soy de Lost Que va, tío, es que Nada, la cagué cuando Cuando me llevé primero la manzana La cagué y cuando me llené toda la vida De corazones rojos la volví a cagar Porque podía haber aprovechado las monedas del suelo Y utilizar los corazones azules ¿Sabes? A modo de escudos Pero bueno, lo paso muy mal con Azazel Contra este boss porque ir a O sea, a melee A ver, sé que no es melee, pero casi melee Lo paso fatal, tío Pero bueno, lo siento Ya en otra run nos irá mucho mejor Espero que os haya gustado aún así El minmax que hemos hecho De medio corazón A vida full Ha sido una locura Vale, ha sido impresionante Ya está, ha sido todo lo mejor de la run De resto, una mierda Pinchar un palo, tío Espero que os haya gustado Si es así Dejad un like Que ayudan un montón Tendremos mejor suerte en otra run Y nos vemos Chaito Chaito Chaito